¡Ey! ¿Qué pedo bandita cómo están? Espero estén teniendo un buen fin de semana. Yo soy Cislec y como hace poco fue el aniversario de mi erizo favorito, Sonic el Hecho y Jojo, me di a la tarea de hacer un top de los niveles que más me han gustado de la colección clásica. O sea, sé todo Sonic Origins y Sonic Mania. Sé que son bastantes niveles y tengo que admitir que casi todos son una joya, pero afortunadamente tengo en la mente bien frescos casi todos estos niveles, ya que tendrán menos de un año o dos que empecé a jugar este maravilloso universo de animales super dotados, en los que el pixel art y la música me han parecido un deleite tan cabrón que toda la entrega clásica llegó para quedarse en mi corazao. Excepto tú, Oil Ocean, me caga ese nivel así que ni piensen que vamos a ver ese nivel en este top. Pero bien, recuerden que este es un top personal y si no salen tus niveles favoritos, recuerda mencionarlos en la caja de comentarios. Pues bien, para iniciar este top me gustaría un nivel facilito pero bonito. Hablemos de Emerald Hill, el cual siento que es perfecto para comenzar la segunda aventura de nuestro superhéroe sónico. En mi opinión personal me encanta el background de este nivel. Se me hace muy limpio y muy bonito, con el agüita de fondo que brilla y las nubes que se llegan a reflejar en el agua. Y por tierra un campo bonito de florecitas amarillas. Joder, es que esto sí es arte. Y me encanta el diseño de este nivel, muy al estilo Green Hill. Pero con estos malditos changolones corrompidos por el gobierno que te aventan sus cacas para matarte. Ya que hay más de una vez que estos changos no se ven en la pantalla y te aventan sus cagadas. Lo cual me ocasionó más de una muerte. Pero aún así me sigue pareciendo este bonito a pesar de esos malditos changos. Y la boss fight de este nivel es Eggman con una troca dando el rol. Pero solo tendrás que darle unos apes y ya habrá mamado. Nada complicado para empezar. Cuando llegó Sonic Mania y nos trajo al Sonic Clásico de regreso. Todos nos emocionamos al pensar lo magníficas que serían las zonas nuevas de este lanzamiento. Y aunque la gran mayoría son niveles reciclados. Uno de los que más me gustó fue Pérez Garden. El cual aunque sí tiene algo de plataformeo. Siento que está bien equilibrado con zonas rápidas. Y lo cool de este nivel es que hay muchas animaciones que se mueven a la misma velocidad. Que nosotros nos movemos dando esa sensación de velocidad sónica. Además de que los escenarios de fondo son muy grandes. Dándonos la perspectiva de ser un pequeño erizo con la percepción de la realidad totalmente alterada. Y hablando un poco más sobre los escenarios. Me encanta la segunda zona que es un poco más abierta y colorida. Con esa musiquita que parece de navidad pero retro. Y aunque no es de mis favoritas. Sí que le da un toque especial a este nivel. Y hablando sobre los jefes de esta zona. Aunque el de la primera zona no me pareció muy atractivo. El ninja robótico de la segunda zona me pareció muy cool. Y un reto algo desafiante con esas estrellas que lanza. Pero bueno. Después de pasar por un traumante Labyrinth Zone. Llegamos a una ciudad. Donde predominan las minas terrestres que provocarán una muerte horrible para Sonic. Starlight Zone tiene un toque mágico. Ya que al estar atorado y ralentizado por el agua de la zona anterior. Starlight es como cagar en casa después de aguantarte las ganas en el tráfico. Y aunque eso no exenta de que tengamos enemigos un poco molestos como el cobicho. Y estas minas que tienen un gran alcance. Siento que es muy disfrutable. Con una musiquita bonita y un escenario que me encanta recorrer. Imaginando que estamos en un edificio de construcción. En un barrio de departamentos viendo las estrellas. Y ambientada en una tranquila ciudad por la noche. El conjunto de estas cosas hacen que me imagine una atmósfera muy calmada y muy bonita. Y la batalla con Eggman también me parece muy buena. No es muy difícil y más que nada es de echarle coco. Y para el puesto número 4 tenemos frente a nosotros un grande. Que ha sido referenciado en muchos juegos recientes. Y sé que hay más niveles cool en Sonic 2. Pero a mi parecer Chemical Plant es de mis zonas favoritas de todo el segundo juego. Empezando por el escenario el cual me encanta. La cual es una ciudad que parece estar en llamas. Y en los subterráneos esa maquinaria que se mueve con litros y litros de combustible. Para traernos la icónica agua de uva. Con todos esos carriles llenos de detalles industriales. Tubos futuristas. Y una ambientación muy industrial. Es que me encanta el apartado artístico de este nivel. Con una buena variedad de rampas. Pero con esa agua que de seguro nos hizo conocer la desesperación. Cuando llegamos a morir muchas veces en la parte de las escaleras. Definitivamente este nivel es muy bueno. Aunque tengo un problema con el boss de este nivel. Ya que es muy traicionero debido a que el piso se va cayendo. Y si te caes al agua mueres instantáneamente. Lo cual fue uno de los jefes que más me ha costado. Pero agarrándole el truco se te va en fa. Y para el puesto número 3 volvemos con Sonic Mania. Imposible odiarte nene ya que eres como un remix de los 4 juegos clásicos. Pero bien planeado. Donde puedes sentir la velocidad y ese momentum por el cual todos lloran. Y aunque trajo a la mesa pocas zonas nuevas. Estudiopolis es maravilloso. Su paleta de colores es muy bonita. Y el mundo es muy colorido y detallado con esos grandes edificios de fondo. Y cositas muy retro como las vagonetas y las televisiones antiguas. Además de que hay algunas referencias a productos de SEGA que hacen un poco más interesante. Visualmente es muy bonito y se ve muy retro. Pero hablando de su música. Es de lo mejorcito que encontrarás en la saga. Ya que cuando la escuché por primera vez. No me la pude sacar de la cabeza en varias semanas. Me traía ese sentimiento de videojuego retro arcade. Como Green Hill Zone. Y sin duda el plataformero y la movilidad de este nivel. Si bien no son lo más movido que hay. Si que es muy interesante. Y la batalla contra el boss es muy cool. Aunque la primera vez que me la eché. Si que se me hizo algo complicada. Pero como con todos. Solo hay que echarle coco y agarrarle la forma. Dude mucho si poner este nivel en el primer puesto. Pues sé que hay zonas más vistosas en la saga clásica. Con mejor soundtrack o mejor movilidad. Pero hay que entender que Green Hill Zone. Es una de las zonas más emblemáticas de los videojuegos y de Sonic. Y es que también Sonic 1 es mi juego favorito de toda la saga clásica. Y cada vez que inicio una nueva partida en él. Disfruto mucho de ver el paisaje, las florecitas y las cascadas que vamos pasando. Incluso la tierra en forma de tablero de ajedrez me parece interesante. Y la música es nostalgia pura. Tal vez solo siento esto porque es mi juego favorito. Y el primero con el cual me enamoré de todos los juegos de la saga. Pero bueno a todo esto. Green Hill también es una de las mejores zonas que hay en todo Sonic. No lo sé. Por lo más que trate de justificar el lugar tan alto que le di. Simplemente puedo decir que Green Hill es mi zona segura. Y en el puesto número 1 tenemos a Stardust Speedway. Que probablemente me funden por esto. Pero es que de todos los Sonic. El Sonic CD es el que menos he jugado. Ya que me parecen muy enredados los niveles. Con todo eso de tener que viajar al pasado y al futuro. Además de que siento que por querer meter muchos elementos a la pantalla. Para resaltar los beneficios del CD. A mi parecer agregaron muchos elementos innecesarios. Como todas esas figuritas en los backgrounds. Lo que a mi me ha hecho un poco más complicado el poder ver donde está mi erizo. Pero afortunadamente esto no pasa con Stardust Speedway. Realmente amo esta zona porque puedes aprovechar más el Spin Dash con un recorrido más ininterrumpido. Parece que la zona está hecha para que vayas en chinga. Por lo que en jugabilidad esta es mi zona favorita. Uno de los más grandes cambios que trajo este Sonic gracias al CD. Fue el tener varias zonas en un mismo nivel. Y es que las variantes de esta zona son preciosas. Me encanta como en el pasado se puede ver lo que parecería ser un templo iluminado. Con las luces de la ciudad a lo lejos. Y un cielo estrellado donde si subes lo suficiente. Podrás ver al erizo más famoso de la tierra. En el presente me imagino algo más como una ciudad aesthetic. Con colositos morados y rieles en forma de trompetas. Como una clase de escenario para un concierto. Pero con toques industriales de las fábricas de el Dr. Huevón. Y en el futuro me parece más en el background chingaderas al azar. Pero por favor mi gente pasemos a la música. Y es que las canciones de este nivel son de las pocas que tengo en mi playlist de la saga clásica. La del presente es bastante fiestera. En la del futuro es un poquito menos movida. Pero la del pasado me parece algo nostálgica. Me parece increíble como en un mismo nivel puedas elegir tres variantes. Y puedas acceder a ellas en la misma partida. Y gracias a todas estas cosas es que considero a Stardust Speedway el mejor nivel de la saga. Pero bueno mi gente bonita. Estos han sido mis niveles favoritos de la saga clásica de Sonic el Heche Jojo. No olviden darle like y suscribirse. Cualquier mensajito que quieran dejar en la caja de comentarios lo leeremos con mucho gusto. Así que cuídense mi gente y bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!